La sabiduría La sabiduría Habla desde el corazón de los ancianos buenos Y en los deseos expresados José Ranulfo señaló Ese deseo de renovación espiritual Que podría darse con mi visita Y Rubén había dicho antes Que no fuéramos cristianos de iglesia adentro Católicos de templo Y fuera del templo vamos cualquier cosa Que la fe aflore Estas dos intervenciones me llegaron mucho Que nos ayude a ser católicos de verdad A expresar y a vivir nuestra fe Dentro y fuera del templo Eso es lo que esperan ustedes Y yo voy para servir para eso Para ser un servidor De la fe de ustedes Porque para eso me hice cura Para servir Porque sentí esa vocación Para servir a la fe de ustedes Para servir a la fe del pueblo Pero esa fe tiene que crecer Y salir hacia afuera Y meterse en la vida de todos los días Una fe pública Y la fe se hace fuerte cuando es pública Sobre todo Como la última intervención En los momentos de crisis Los papas vinieron cuando acá había crisis Debe ser así Yo no lo estudié eso Pero si vos lo decís Debe ser así Que hay una crisis de fe En el mundo Es verdad Pero también es verdad Que hay una gran bendición Y un deseo Lo expresaron ustedes De que la fe salga hacia afuera Que la fe sea misionera Que la fe no sea Enfrascada Como en una lata de conserva Nuestra fe No es una fe de museo Y la iglesia un museo Nuestra fe es una fe Que nace del contacto Del diálogo con Jesucristo Nuestro Salvador Con el Señor Bueno, esa fe Tiene que salir a la calle Tiene que salir A los lugares de trabajo Tiene que salir En el entendimiento con los demás Esa fe tiene que expresarse En el diálogo En la comprensión En el perdón En la artesanía cotidiana De combatir por la paz Si una fe en la calle Si la fe no sale a la calle No sirve Y que la fe salga a la calle No significa solamente Hacer una procesión Que la fe salga a la calle Significa que yo En mi lugar de trabajo En mi familia En las cosas que hago En la universidad En el colegio Me muestro como cristiano Ustedes tienen mártires En su historia Que han dado su vida Por seguir este camino La fe tiene que ser callejera Como Jesús Si yo le pregunto a ustedes ¿En qué lugar pasó Jesús Más tiempo de su vida? ¿En la casa de los amigos? En la calle Predicando el evangelio Dando testimonio Yo a ustedes les digo En la vida pública En la vida familiar Al templo a rezar Pero después Salir Nuestra fe Nos tiene que empujar A salir Y no quedarnos Encerrados Con nuestro Jesús Y no dejarlo salir Porque Jesús sale Con nosotros Si nosotros no salimos No sale Renovar la fe Renovar la fe Quiere decir Hacerla Salidora Salidora Hacerla Callejera Que no le tenga miedo A los conflictos Sino que busque Solucionar los conflictos Familiares Escolares Sociales Económicos La fe Tiene que ser La inspiración mía Para comprometerme Con mi pueblo Y eso tiene Sus riesgos Tiene su peligro Pero quisiera Terminar Robándole A la madre Sus palabras Y que a través mío Ella se las diga A ustedes No tengan miedo De salir No tengas miedo Hijito Hijita mía ¿Acaso No estoy yo aquí Que soy tu madre? No hay No hay Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser